Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buenos días y quiero empezar con con datos, porque hay una encuesta ya, la encuesta de Álvaro Marchante de Comunicaliza que habla con datos claros, cincuenta y cuatro punto ochenta y siete por ciento de intención de voto en este momento para Daniel Loboacín y cuarenta y cinco punto trece por ciento de intención de voto para Luisa González, teniendo un doce punto nueve por ciento de gente que todavía no ha decidido su voto. ¿Qué tal este inicio de campaña para la segunda vuelta, Talía? Buen día. Buen día, Milton, y muchísimas gracias a Radio Sucesos, Radio Amiga. Mira, son cifras bien importantes, interesantes, porque digamos que la campaña todavía no ha comenzado, aun cuando los dos finalistas han recorrido el país, como era obvio, apenas se conocieron que ellos fueron favorecidos con el voto popular. creo que son cifras importantes, pero tampoco hay que, hay que ellos, las campañas, dormirse en los laureles, como suele decirse, significa que los dos campañas pueden tener posibilidades todavía porque hay un número importante de indecisos. Escuché a alguien, y me voy a atrever a decir sin conocer en verdad la explicación completa, porque quedé en llamar a algún especialista a que me informe y no lo conseguí cuando hice un par de llamadas. Resultaba que no es que está los diez puntos de diferencia exactamente. Hacen algún cálculo matemático de esos que hacen los gurús de las encuestas y los que saben, y dicen que esa cifra con la que tú acabas de mencionar de diferencia, que al oído y al conocimiento de nosotros parecería diez puntos, en la realidad significan cinco de diferencia. Y es un tema que a la audiencia le pido, también podría averiguar, ¿no? No es tan periodístico decir a la audiencia que averigua porque es papel nuestro averiguar, pero no logré realmente que un técnico me explique. De todas maneras, significa que los, el llamado que han hecho, por ejemplo, Jan Topic, que hizo Tosonel Holzer, que hizo Cristian Zurita, a quien quien pidió una decisión o un pronunciamiento especial de Novoa, que les respondieron diciendo que obviamente van a buscar hacer, conformar una comisión que investigue. Y decía que el llamado de dos importantes finalistas ha tenido eco entre sus seguidores. Obviamente la gente, sabiendo que el voto no se endosa, también tiene su propia expectativa de saber qué es lo que les dice. Pero también hablé, eso sí, cumplí la tarea hablando con alguien experto, me decía que quien la tiene absolutamente casi cuesta arriba, que según las predicciones sería casi imposible que ganaría en la segunda vuelta, es Luisa González. Pero nada está dicho y como vemos y como sabemos, las encuestas son una foto del momento. Todo puede cambiar en cuestión de, como cambió la primera vuelta, aparentemente, las cosas decían un final, pero decían un final que tuvo un desenlace con varias, con varios atenuantes o agravantes, digamos, ¿no? Más bien por el magnicidio de Fernando Villavicencio, luego el debate, muchas otras cosas más. Y ahora los candidatos cambian de forma de ser o forma de presentarse. Vemos a Ana Luisa González, ya no repitiendo tanto, y ya lo hicimos, con una imagen un poco más fresca, amistosa. Vemos a un Daniel Loa más presente, con un discurso más fogoso, si se quiere. Son los cuartos de guerra que les dicen, vamos por aquí. A veces aciertan, a veces equivocan. Sí, y eso es, simplemente que una equivocación de ellos, no solamente que es la ruina para la candidatura, sino en este caso sería un drama que no le quiero para el Ecuador y que creo que ninguno de nosotros, ni nadie de la audiencia quisiera, ¿no? Ahí me inquieta un poco un hecho de el candidato Novoa. Daniel Novoa está volviendo a subirse a las tarimas que la gente ya no quiere. He escuchado y he leído, y ayer nomás la escuché y les voy a compartir con la gente que pueda, una entrevista fabulosa a Jaime Durán Barba, de un filósofo argentino, junto a otro español experto totalmente en comunicación. El electorado ha cambiado tanto que estamos viviendo no solamente otro paradigma, sino que un momento dado dijo que puede aparecer, que el homo sapiens ya no estaría, el que está gestándose este momento con la tecnología sería algo diferente a lo de ahora. Quiere decir que aquí también, y eso dijeron en la primera vuelta gente con la que uno tiene, al igual que tú, contacto de los expertos, de los que hacen análisis, que la gente quiere una campaña distinta. Y en ese caso lo que está haciendo la campaña de Luisa González está más próximo a cuando cuando se cambia tan radicalmente, se le imposta a la persona. O sea, en la primera vuelta le pusieron demasiado sobria, como distante, siendo mujer, sabemos que en el país todavía no se ha elegido nunca una mujer presidenta de la república, le intentaron ponerle, digamos, como una señora ecuánime y que conoce el país. Este momento le han puesto como una chica que está yendo a los gimnasios, inclusive el lenguaje, no solamente el filofísico, sino el lenguaje ha cambiado, habla de la abuela, con lo que significa que ella está pues hablando, no sé, en el colegio, en la universidad, o en el trabajo, de la abuela. Todo eso que uno a veces no percibe así tan nítidamente, el inconsciente, sí, el inconsciente aprende, aprende y hace una lectura. En ese caso yo creo que los dos cuartos de guerra, los que tú aludías en este momento, realmente deben estar viviendo una gran batalla de cómo es que conquistan el voto de los ecuatoriados, porque me imagino que querrá también, en este caso, si Daniel Novoa es el que tiene la mejor opción, la mayor opción, que el triunfo sea un triunfo contundente. Pero sí, estamos en un momento difícil, pero mira, que Daniel Novoa no deja de hablar de trabajo, ha hablado inclusive del fenómeno del niño, ha hablado con las autoridades de algunas ciudades que ha visitado, se ha reunido con empresarios, o sea, él sí está viendo que un gobernante gobierna para todo el país, para todo aspecto, no solamente para los que le eligen en ese momento, porque si es que sería así, se gobernaría solamente por segmentos. Ocho cuarenta y siete, estamos conversando con Talía Flores, ella es periodista, editorialista, corresponsal del diario ABC de España. Talía, buenos días, le saluda a Verónica Larrea, que gusta tenerla por acá. Y bueno, hablando de de estas elecciones, de lo que nos espera mientras los cuartos de guerra, de los candidatos de ensayan, las estrategias, bueno, los los ciudadanos somos los que tenemos que elegir, y nuevamente, el país quizás está abocado en esta dicotomía entre el correísmo y el anticorreísmo, Talía. Qué gusto, Verónica, muy buenos días. Aparentemente de eso es lo que intentan salirse este momento, pero yo no le veo manera de de salirse cuando inclusive la historia nos ha puesto ante una un momento especial, y yo ahí sí veo que los que gobiernan y creen que pueden hacer lo que quieran con su vida y con la gente, sin respetarles, mire lo que ha pasado, sin esto es como decirse la historia da la vuelta, no los hechos vienen, hace y voy a comentar algo que escribí al siguiente día de la segunda vuelta, les contaba porque lo escribo para un periódico de fuera del país donde hay que explicar un poquito más los detalles de la campaña, las dinámicas de la campaña, les dije que 17 años después la historia les da la oportunidad, no digamos de una revancha, sino de al ecuatoriano, al ciudadano, ver otra forma de política con los mismos códigos, en 2006 Rafael Correa y todos recordamos la primera, el primer diálogo que tuvieron, casi debate en la Cámara de Comercio de Guayaquil, donde Álvaro Novoa le preguntaba cuánto paga de impuestos, cuánto paga de impuestos porque Correa le había acusado de que no paga y el que quedó sin saber, sin contar cuánto paga fue Rafael Correa, pero Rafael Correa que era muy hábil, además recién llegaba a la política, tenía la frescura, de que no tenía pasado, dio la vuelta y hizo que Álvaro Novoa parecería en lo tradicional, lo viejo, lo caduco. Este momento impresionante y eso debe por ejemplo como Vélez, como familia y también a nosotros como sociedad, es Daniel Novoa lo nuevo, lo diferente, lo fresco y Luisa González que apenas tiene 45 años, una mujer muy joven, puede ser una empresaria, una docente, lo que fuera muy joven en el Ecuador, representa lo pasado, porque ella misma en el debate donde la gente hizo un, digamos, un conocimiento muy sentido de lo que estaba pasando con toda la emocionalidad a flor de piel, cuando ella decía ya lo hicimos, ya lo hicimos, ella vino del pasado, entonces eso es conmovedor y parece que esos córigos van a ser usados, así es que no nos vamos a librar de que se compare con todo. Además, si Daniel Novoa no quiere hacer una campaña tradicional y no va a aludir a esos temas, en el debate sí puede usar unas dos o tres cifras, por ejemplo, de los 70 mil millones que se dijeron que se llevó la corrupción y se puede decir que la impunidad en el Ecuador es de tal dimensión que no se ha recuperado nada. Y también podría mencionar las refinerías, el Coca-Cola Sinclair y Achay, y y podía tener casi un digamos una hoja de ruta de lo que no se debería nunca volver a hacer en este país. Ahora, no, sobre lo que preguntó Lavero hace un momento, Talía, del del enfrentamiento correísmo-anticorreísmo, no será que ya no pasa eso, no será que el último enfrentamiento correísmo-anticorreísmo fue el del dos mil veintiuno, cuando muchos dicen Lazo tuvo el voto anticorreísta. Yo no creo que Daniel Novoa esté captando el voto anticorreísta, sino el voto más bien por lo que tú acabas de decir. Lo nuevo, el cambio, tener la expectativa y la esperanza en una persona nueva, en cambiar las cosas. Y aquí quiero recurrir a la a la encuesta de Álvaro Marchante, que habla del tema de del correísmo. Y esta cifra es bien importante, que creo que hay que tomarle en cuenta estas dos cifras. Ni correísta ni anticorreísta, el cuarenta y uno punto cinco por ciento, y no lo sabe el catorce por ciento. Son estas cifras importantes. Muy correísta, el quince punto ocho por ciento, y muy anticorreísta, el doce punto dos por ciento. Es decir, lo mínimo o el mínimo de la población está pensando en ser correísta o anticorreísta. Más bien la gente, cuarenta y uno por ciento, ni lo uno ni lo otro, creo que ese es el camino correcto, porque si no, sin olvidar, y sin sancionar, y sin impedir justicia, creo que vivir del pasado no hace daño. Sí, no, y además las las cifras que uno tiene que respetar, porque ahí está el pensamiento de la gente, hay que hay que tomarles en cuenta. Yo sí creo que en la manera tradicional de ver correísmo y anticorreísmo, ya no va más. Y se miró inclusive en algunos candidatos que dejaron, por ejemplo, otros son el ponsel, dejó de hablar del correísmo. Y al Jean Topic, como que después de haber tenido una candidata que había estado muy cercana al correísmo, como que en los primeros tiempos intentó explicar, después ya no, porque tenían esos datos, esa encuesta. Pero Luisa González es como la reencarnación. O sea, por más que la gente ya no quiera hablar, y de hecho no queremos hablar, cuando se presenta alguien diciendo ya lo hicimos, está trayendo de vuelta. O sea, ella está, como dirían los abogados, enervando, ellos hablan en manera de litigar, la campaña, poniendo un vector que no estaba ya siendo considerado. Entonces ella como que relajada. Bueno, ella sale en la campaña con Correa, ¿no? Con su imagen. Claro, entonces es por eso, y la gente ya no quiere mirar eso, en efecto, Verónica. La gente quiere dar un paso, es que además nos ha pasado demasiadas cosas. El COVID transformó la historia de la humanidad, obviamente la historia ecuatoriana. La violencia que vivimos en el Ecuador, o sea, que nosotros estemos conversando y analizando esto, por ejemplo, para gente que vive en el exterior, es como inimaginable, porque ellos piensan que estamos más o menos ahí esquivando los disparos, porque es muy fuerte. Claro, pero la imagen pivotante de Rafael Correa, en ellos, como dice la Vero hace un momento también, es importante, y a veces para bien, y a veces para mal. ¿Qué pasó en la elección del alcalde de Quito cuando Barrera quería reelegirse? La excesiva presencia de Rafael Correa en los últimos tramos de la campaña, le hizo perder, sin duda, Barrera estaba primero antes, entró Correa, lo bajó, y Rodas le ganó. En el dos mil veintiuno, Arauz, se desliga de Rafael Correa para la segunda vuelta, cambia su estrategia de campaña, le pone un freno a Rafael Correa y pierde la elección. Entonces, muchos dicen ahora, lo que le vaya a pasar a Luisa en la segunda vuelta dependerá del ánimo, de la lengua y de la presencia del expresidente. Muy interesante lo que acabas de mencionar, Milton, porque son hechos, además, es bueno cuando hablamos de cosas que hemos vivido y además de los que hemos tenido que hacer referencia en la televisión, en la radio, o en el caso mío, escribiendo. Sí recuerdo que la campaña iba bien y a Barrera le iba bastante bien, pero no solamente que Correa cuando empezó ya a meterse inclusive físicamente, yo me acuerdo que había ido a una emisora y quería que le dejen entrar a él, o sea, ya realmente perdiendo todos los papeles, pero creo que la diferencia inmensa que tuvo con el candidato que ganó y la pérdida de Barrera significó que la víspera de las elecciones hizo una especie de sabatina y entonces la gente dijo, no, pues esto es imposible. Además, se notaba que Quito, que siempre ha tenido alcaldes que se han sido respetables y la ciudad se ha visto bien representada porque son gente que toma decisiones autónomamente, dijeron, este va a ser un títere y la votación fue fatal. Lo de Arauz es bien interesante lo que tú mencionas, porque no es bueno autorreferirse, pero como uno no representa orgánicamente a nadie, tengo que contar un hecho. Claro, Arauz comenzó la segunda vuelta diciendo que no era... Él apeló a la paz, recuerdo tan claramente que dijo que el país debe vivir en paz, en tranquilidad, y Correa hace una declaración a un medio internacional y dice lo que estos días está también otra vez rodando en redes, dice, pagarán los traidores y menciona, y voy a mencionar, Tele Amazonas, Ecoavisa, fulano, fulano, fulano y fulano. Y entonces, ¿dónde estaba la paz? Y eso se viraliza. Acordemos que 2021 no es el 2023 que ahora todo el mundo puede postear. Ahí posteaban bastante, pero no todos, posteaba un segmento y los demás replicaban. Bueno, fueron 48 horas de demencial réplica de ese discurso del presidente, a tal punto que yo ahí la referencia a lo que decía que voy a mencionar, yo dije que imposible que los estrategas hicieron toda una batalla para deshacerse de la imagen de Correa y decir que Arauz era independiente y no lo lograron. Te digo eso porque me habían llamado de algunos medios internacionales que decían, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que ahora sea Correa el que le esté dañando la campaña a su candidato? Entonces, ¿qué tal que pase algo de eso? Ustedes creen que es, que él es irrefrenable el momento del discurso, Rafael Correa. Yo no le veo por ningún motivo que alguien diga, usted y aquí habla después de las elecciones, el rato que él quiere hablará para bien o para mal. Inclusive para decir algo que puede ser tramposo, ah, nosotros preferimos el 25, que ya sé que están empezando a hablar de eso, ¿no? Que les interesa más del 25. Claro, después de las encuestas a las que ellos siempre aludían, diciendo que todas las demás eran mentirosas, cuando ven que la realidad está más próxima al ciudadano que tiene acceso a la información, entonces ya están manejando también, es parte de la estrategia. Bueno, interesante, Talía. Ahora, hablando de lo que será el debate, bueno, va a haber un nuevo formato, sabemos que va a durar hora y media con los dos candidatos, ¿qué tan decisivo va a ser para las personas que justamente todavía no deciden su voto? Hay un alto nivel de indecisión todavía en esta contienda, ¿qué tan importante va a ser entonces este nuevo debate presidencial ya con los dos candidatos? ¿Qué pregunta, Verónica? La gente está expectante porque no se puede, por un lado, repetir lo mismo porque eso es irrepetible, el estado emocional del país, el de los propios candidatos, era único. Cuatro días antes habían asesinado a un candidato presidencial que tenía posibilidades y que es la persona que ha denunciado los mayores atracos del Ecuador. Toda la gente se sintió que algo de su propia persona se iba en una democracia tan débil como la nuestra. Yo no quisiera estar en los zapatos de los que rodean a ninguno de los candidatos porque, ¿qué va a ocurrir? Que Luisa González, que algunas cosas está copiando, copiando, y me atrevo a decir eso por lo que voy a describir. El uso del chaleco, por más que, claro, ha recibido amenazas, pero bueno, ella ya está también vestida de chaleco. El discurso más joven, el discurso más próximo, y ella está más, inclusive, en la primera vuelta ella estuvo siempre en tarimas ahora está muy abajo, ¿no? Más próxima a la gente. Entonces, esto sí va a ser un juego de estrategias, un juego de los estrategas, un juego de todos, porque va a presentarse otra vez Daniel Novoa con el chaleco dentro del terno, va a ir Luisa González, estoy hablando solo de la imagen, de lo físico, de lo que se ve. Imagínate el estado de susto que tendrán, sobre aquí es el que el que se equivoca, pierde más o menos, porque hemos pasado nosotros de decir que los debates no sirven para nada, que también decían los estrategas, los consultores, los expertos, y nosotros periodistas estábamos siempre convencidos que sí sirven para algo, pero era como contradecir a los que saben, ¿no? Hasta que resulta que hay que hay el debate del 13 de agosto, y tiene la audiencia mayor, Milton tenía la cifra exacta, la audiencia mayor que la de la inauguración del Mundial de Qatar, en la que participó la selección, que además ganó, ¿no? La tría, el primer partido inaugural, y entonces uno dice, claro, ¿qué es esto? Porque ahora ve todo el mundo en YouTube, en cualquier plataforma, a mí mismo una amiga me contó que estaba en salida y me dijo, me comí todos los megas viendo el debate en mi teléfono, pero no podía dejar eso, una cosa así tan sencilla, alguien que está de vacaciones, ya saben las vacaciones de la sierra, ¿no? Viendo, porque vio, y no, y es una persona que no le interesa mucho la política, pero se interesaron por el, por la situación. Ahora también la gente está con esa idea en la cabeza, vamos a ver cómo les va, qué dirán, qué temas serán los que se aborden. Así es, yo, yo estaba justamente fuera del país, en un aeropuerto, y también me gasté los megas. Y el dato, el dato para terminar, Talía, el dato que tú decías sobre a quienes alcanzó el debate en la primera vuelta, es bien interesante, un millón quinientas treinta y seis mil personas fueron alcanzadas, cerca de ochocientos mil hogares, novecientos setenta y cuatro mil televidentes en promedio, una hora con cuarenta y ocho minutos, tiempo promedio visionado del debate, el minuto de oro del debate fue a las nueve y veinticuatro de la noche, tuvo un millón ciento once mil televidentes, estoy hablando solo de la señal de televisión abierta, o sea, triplica esto, el tema, triplica, yo no sé, el tema de ver en las redes sociales, en las plataformas, en el YouTube, etcétera. Ese es el dato, y tenemos que terminar, son las nueve y uno, gracias por. Muchas gracias, gracias Milton, gracias Verónica, buenos días.